¡Hola a todos y por qué cura! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy sin más os voy a traer una partida que es, es, no sé, es preciosa, es la, es, no sé, miradla, en serio merece la pena versela entera, es el nuevo modo de juego, de verdad, nunca os pido esto, pero compartidlo con vuestros amigos, con vuestros, con quien os dé la gana, pero compartidlo porque es una burrada de partida, una burrada de kills, y, y nada, espero que os guste un montón, dejad un buen like, si, si os ha gustado, está mirando ahí en medio de la pantalla, está siendo un poco gilipollas, y suscribiros si no estáis, nada más os dejo con esta partida, 22 kills en, solo sniper, ¿serios a hack? Sí Y traer algo de dina, 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 que no se te olvide a tu prima, 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 prima ¿Por qué pone un 40 en la esquina de tu marco? ¿Por eso lo creado que hace? ¿Lo creado que hace ahora mismo en mi casa? Esos son Es el numerito Si, estoy a 40 grados, en verano Ahora me heобраз enterado un barret Barret, 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 barret vare, barret ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Madre de Dios Es como bestia Madre de Dios 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 HOLY FUCK HOLY HOLY MOOOOO Bro, what the... Bro, what the heck? Bro, what the fucking heck? Bro, what? Bro, what the fuck? A ver, fine... A ti vee los motores! Que aquí solo viene con el... BOOM Ahí... PUM Ahí... PUM Ahí... Que ya te da cintura, 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 dale Vale, cintura, 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 dale. Mmm, ahí, mmm. Suavecita, para abajo. Ahora está. ¿Qué? ¡Game tú de botiqui! ¡Game tú! ¡Game tú! ¡Game tú! ¡Game tú! ¡Game tú! tío el clap la ha matado, ¿no? al otro la aquí sí, la ha matado i'm lucky as fuck, bro casi, ¿es que digo hacer eso? no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No entiendo ¡Está jodida, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Estaba recargado! ¡Está jodida, eh! Te lo maté ¡Vamos! 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 ¡Vamos!